qué onda bienvenidos a el nuevo taller que vamos a tener aquí en código facilito vamos a hacer lo siguiente ok vamos a hacer esta réplica del juego de snake entonces aquí ya inicié con el juego un poquito ya avanzado digamos que la el snake ya estaba un poquito grande pero conforme va comiendo nuevos elementos del tablero obviamente va incrementando su tamaño y si chocas contra tigo mismo pues se acaba el juego no entonces en términos visuales parece muy sencillo pero bueno este es el código que vamos a estar desarrollando a lo largo del curso habla de colisiones habla de clases nos va a ser muy fácil en tener objetos y creo que una de las partes más más interesantes es el uso de recursividad entonces va a ser como que un ejemplo muy visual e interesante cómo entender lo que es recursividad vamos a estar utilizando en dos partes cruciales del juego recursividad para poder este pues simular el juego no que es lo que tenemos acá tiene naturalmente no es el juego por completo por aquí tú podrías agregar los puntos pero por cómo está diseñado el juego te darás cuenta que va a ser muy sencillo que vamos a ver también cómo manipular la velocidad del snake para que a veces vaya más lento a veces vaya más rápido la que tan constante salen estos elementos que es con que la comida como dibujar diferente la comida porque una de las partes de claves del taller es que también vamos a estar utilizando canvas de html 5 para hacer la parte de la animación si te pueden dar cuenta lo único que tenemos aquí es un elemento de canvas y todo lo demás funciona con javascript ok entonces el taller es el día primero de julio viernes a las cinco de la tarde méxico 5 colombia 7 argentina y a medianoche en españa ok entonces aquí en la url que también puedes encontrar la descripción de este promocional vas a poder ingresar en el momento en que sea el taller y automáticamente te va a dar acceso lo único que necesitas es crear una cuenta en código facilito ok no necesitas nada más para poder verlo en vivo ok entonces bueno los espero el día primero de julio ya saben cinco de la tarde hora de méxico vamos a estar impartiendo este taller espero que les guste nos vemos